de las noticias. Continuamos con el repaso de las noticias. Tal y como se lo mencionamos, el movimiento Nueva República es el nuevo partido político integrado por representantes de diferentes sectores sociales del país. ¿Quién lo lidera? A continuación. Hoy se hizo oficial la presentación del nuevo partido político que nace a la vida jurídica luego de recaudar las cincuenta mil firmas que exige el Tribunal Supremo Electoral. El salón de un hotel del centro de la ciudad lleno de simpatizantes fue el testigo de lo que hoy por hoy se consolida como el MNR, Movimiento Nueva República, y su eslogan de campaña reza. Por una Guatemala justa y transparente, ahora sí, un proyecto diferente, teniendo por insignia un jaguar sobre las iniciales del partido en color rojo y negro. Uno de sus líderes es el excandidato a la vicepresidencia por el partido Winac, Aníbal García, quien junto a su equipo de colaboradores se pronunciaron respecto a sus convicciones en cuanto al nuevo partido político. Aguares, aguares, y los negros, si no hay camino, si no hay camino, aplausos Guatemala, muchas gracias. El día de hoy se ha logrado la inscripción del Movimiento Nueva República, es un partido que ha nacido el 16 de mayo y estamos realmente convencidos de que Guatemala necesita un instrumento diferente, con gente diferente, con líderes políticos honestos, y hoy aquí está una camada de profesionales, de líderes sociales, líderes populares, que venimos a dar la batalla, creemos que hoy debemos reivindicar cambios profundos en el país, por eso nos llamamos Movimiento Nueva República. García dijo además que uno de sus retos es cambiar el sistema de elecciones y reelecciones a cargos públicos. El problema es que en Guatemala el sistema electoral está hecho para favorecer a los de siempre, que son los mismos mafiosos los que ganan las elecciones, y que lo único que han hecho es cambiarse de tacuche cada cuatro años, pero al final de cuentas ellos son los que siguen mandando, por eso tenemos que prohibir la reelección de diputados y de alcaldes, dos periodos y que se van a su casa, que es donde donde muchos de los que están en el Congreso no debieron haber salido. Aníbal García también aseguró que cuentan con más de 14 mil afiliados registrados en el Tribunal Supremo Electoral y con presencia del partido político en catorce departamentos del país. Por una Guatemala en paz, Miguel Salay y Josueco Zajay.